Música Mantiene casi intacta su imagen a la que distingue esta original arquitectura de madera que visualmente nos traslada al inicio del pasado siglo. Sin cambios estructurales, el inmueble preserva originalmente varios elementos que en su conjunto son testimonios de una época. La parte patrimonial de inmuebles, el sistema eléctrico en su conjunto y sobre todas las cosas la carpintería. Es muy difícil encontrar inmuebles con estas características que con más de 100 años preserven estos elementos y ellos lo han logrado. Conservarlo y preservarlo ha sido todo un reto, pero al final es algo que nos motiva. A mí y a toda la familia, desde mi suegro, que creo que fue un poco el inspirador de todo este tema de la conservación del inmueble. Es una casa que tiene valor patrimonial y valor histórico. Se vincula esta casa con la primera visita de Fidel, siendo dirigente estudiantil. Esta visita se realiza en 1950 y la ruta patrimonial diseñó un recorrido por los lugares donde estuvo Fidel durante esa primera visita a Sin Fuegos. De tal suerte, la familia Becerra Fonte, desde hace varios años, sostiene el cuidado de la vivienda patrimonial a la que distingue la arquitectura vernácula por criterios asociados a la adaptación del terreno, el empleo de materiales que no agreden al medio ambiente, así como el aprovechamiento de las condiciones climáticas al interior de sus espacios. La casa posee valores arquitectónicos, históricos y ambientales que le permiten su nominación al Premio Provincial de Conservación y, por supuesto, la nominación a los premios nacionales que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Tenemos visitantes de los Estados Unidos por una iglesia que está cerca acá, hemos tenido europeos, suizos y realmente es muy impresionante cómo admiran el tema de la construcción, de la conservación de la vivienda, porque no es típico ya encontrar este tipo de construcción, sobre todo en las ciudades sin fuego. En Cuba realmente este tipo de construcción ya, por desgracia, se va perdiendo un poco por lo húmedo del clima, por las lluvias, pero bueno, nosotros intentaremos seguir conservándola. Realmente en Cienfuegos es, creo que, un ícono de este tipo de construcción en madera, que ya trataremos de preservarla por muchos años. Aunque un poco distante de la urbe de Citadina, la centenaria casa de familia situada en la comunidad La Juanita atesora este legado palpable e inmaterial que ellos procuran mantener casi intacto para los Cienfuegueros. Mayelin del Sol, Noti Sur.